Justamente el primer tanto de Cristal le pega el hoy campo de Zurda Este es un golazo realmente marcado por González Pajuel Observa la definición de Zurda Acción a los 43 minutos de Aldolchese El pivoteo de Andrés Mendoza Ingresa por izquierda Aldolchese Tocando para Jeput en centro para Maestri Maestri, 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 Maestri Falta de Maestri ¡Gol! El viejo Yuliño viene en centro Atención ahí está, lo tiene, viene Maestri ¡Gol! Se viene el córner, atención, cerradísimo ¡Viene GOL! ¡Gol! ¡De Jolino! Para Sporting Cristal Eso sí que...